Que obole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita en el modo de juego Battlezone Así es señores, y pues bueno, ya saben que este modo de juego me gusta muchísimo, pero la verdad es que últimamente no me gusta jugarlo solo porque el matchmaking de verdad que luego te empareja con cada equipo que dices no inventes Pero bueno, en esta partidita estamos jugando con el señor Adrenalina, que la verdad la partida estuvo muy divertida, me gustó muchísimo Pero pues bueno, también es el más claro ejemplo que lo que les comentaba anteriormente de este modo de juego Battlezone Que se puede volver o muy aburrido porque la gente lo quiere jugar muy campero o muy táctico O se puede volver más divertido si ambos equipos son demasiado tryhard Pero bueno, en fin, eso ya es cuestión de cada quien chicos, obviamente no se les dice como jugar este modo de juego, cada quien lo juega como mayor le convenga Y pues bueno, espero que esta partida sea de su agrado, que también se rían junto con nosotros Y pues bueno, a ver si lo pueden apoyar con ese like todo rico lindo, que ya saben que se agradece un montonazo Y pues bueno, yo me despido chicos, nos estamos viendo en un nuevo gameplay videíto directito Y pues bueno, ya saben, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima Let's go team Pero es que la granada pen igual también funciona para la araña creo Si, si te viene la araña y se la danza Explota no, bueno desaparece no, si, si, si Se queda en el sitio como si le fuese una isolación Eh, a ver, aquí lo veo, venga Eh, aquí tiene Ahí viene, acaba de sacar la araña Creo que ese compa, eh, o no O escuché mal Vale, estamos en zona Tengo acá uno, ¿eh? ¿Dónde? Acá arriba en balcón Eh, ah, vale Vamos a darle el sitio Uy, si, ya ves, te dije Y está cegado, está cegada la Ronin, la Ronin Aquí, aquí, luego, luego, está cegada Un tiro la Ronin, eh Sí, 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 a un tiro la Ronin No pueden bajar a la Ronin Buena, 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 buena La habilidad, crack, la habilidad, güey Se mató el solo Se mató el solo Creo que se mató el solo No hay forma de conseguirlo Lo único que son Haciendo los contratos diarios O las recompensas diarias Es lo único Vale, aquí delante está Ronin Oh, oh, oh Está cegado No, güey, me soltó ¿Dónde está? No, tengo uno acá donde estoy ¿Yo hasta el fondo? Hasta ahí hasta el fondo está Gracias, 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 gracias Está hasta el fondo, está hasta el fondo Uy, acá está, míralo Uy Ahí, también Allá está la Blade, eh Ahí al fondo está la Blade Está un tiro, está Dos tiros, dos tiros La Ronin Atrás de ti No 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 ¿Eres más de Twitch, confi? Sí, 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 sí ¿Qué se me hace que todos van a ir por ahí arriba, eh? Bueno, ahí por donde Donde me agarraron a mí No sé por qué Ok Ok Vale, abajo uno Lo están reanimando, eh Acá, acá, acá Está la Lancer aquí Ya lo reanimaron a la Blade Están ahí los dos, están ahí los dos Qué buena Qué buena Báilale, báilale Báilale Tu vida va a falta Ok, mira Esta está la Nada que hay ruido, eh Vale, viene uno por aquí Lo he escuchado No, era yo, ¿no? Es la última puntilla que tienen, tío Hachos, ¿y esta puta láser de dónde coña ha salido, tío? Que ni se ha visto Ay, estaba acá atrás Está acá atrás Está acá atrás la Running Ahí también la Lancer de ese lado, eh Uy, qué buena Nada más Es que El que vaya al palacio del Congreso por la izquierda se lo come Si no está viendo el directo, si no está haciendo ese sniper Se la van a tragar La Hidra No está en mi favorita, pero bueno Se la van a tragar No, pero sí Ahí está La Lancer, eh La Lancer, la Lancer, la Lancer Ahí está Van dos para acá, es de ese lado Vale, yo voy con pollo Si, están acá, tengo uno acá de este lado Creo, por fuera Por fuera de terraza, creo que viene uno ¿Le hiciste daño? Dale, 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 crack Vale, está muerta, está muerta Tengo acá uno, eh La lancer, la lancer Afuera, 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 afuera Acá, 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 acá Ve con Xavi, y con Xavi los dos Y con Xavi, yo me estoy recuperando de la salud Vale Va, ahí tengo otro de fuego Aguas, porque no nos va a estar dando la vuelta, eh Eh, pues seguramente, seguramente Métanse a zona, métanse a zona Ya ven que les dije Buena Buenísima Esta gente se esconde, si, se esconde Venga chicos, venga Venga chicos, que si se puede, señores Se le ha ido uno, sabes Se le ha ido uno, tío Que mal perder tiene aquí la gente Si Que malos Perdedores Acá ya, ahí que tengo tres armas, eh Acá de este lado Doradas Esto está en su respaldo como antes, seguro Me, eh, eh ¿Qué va a costar ahí? Vale Eh, vamos a estar en zona Que vengan Y cuidado con la espada con lance, eh Que esa no se ha ido aún Cuidado con la espada, eh Tía, ahí estoy yo vigilando Está fuera de zona, de todas maneras Vale, sube lance ¿Dónde, dónde? Qué buena, qué buena, qué buena Reanima, reanima Está, está jodida, está jodida la lancer Está jodida la lancer Gracias, 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 gracias Ponla, cabrón Uy Y no sé ¿Y qué dices? Ya, hay Aperta, 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 aperta No, no pasa nada, no pasa nada Mierda, tío Es que es una puta rata, tío Tanto rato escondido, tío Es esto de puto rato escondido, tío La bujarrilla ¿Puedes, puedes reanimar? Mira el pazocada Que tiene ahí el pazocada No, güey Viera reanimado, güey Le daba tiempo Tanto rato escondido El bujarras, tío Ah It's over Everyone head back to base Vamos Me cuento el día Quedate ganar Ganar, ganar Sin, tío Y yo le confí Muchísimas gracias Por haber visto el videíto Crack Espero hayas dejado Ese like todo Recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go, team Let's go, team